Buenas tardes. Permiso. Pero 700 pesos son dos orquídeas, señores. No, señor, no, señor, no, señor. En los chinos de la Gustavo Mejé Rical con Núñez, con 1.100 pesos usted compra una orquídea de tres pares de cojones. No, pero óyate una cosa. El que quiere un adorno o una planta duradera en su casa, nunca va a comprar una orquídea. Señores, la planta más ñoña e ingrata. Es la orquídea. La orquídea como los gatos, es verdad. Para que sepa, dura un mes prendía y después tú la puedes tener en tu balcón y le puedes poner la telita esa negra que se le pone por arriba, el mosquitero ese. Y haga lo que sea, compre abono, mójela cuando eres, que tírele un hielito, un hielito nada más que se le pone a la orquídea. Con toda la ñoñería del mundo entero, mi hermano, y esa orquídea puede durar cinco años viva y más nunca retoña, más nunca tiró una florecita. Sí, 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 viva nada más consumiendo agua. Oye, me consumiendo agua, energía y atención. Continuamos la explicación de lo sucedido. Así que no entiendo, porque esos son 700 mil pesos para volverlo y comprar, volverlo y comprar, volverlo y comprar. Una pregunta, una pregunta, una pregunta. ¿Cuánto vale una orquídea? 1.500 pesos, 1.500 pesos, me dice lechuga. En los chinos de la habitación de Enric Alconúñez, mil y pico. Ok, una orquídea, una orquídea, ¿verdad? Un ramito. Una mata. Ustedes saben a cuánto se colocaron esto, y un arreglo con tres orquídeas cada uno, ¿sabes? Tres orquídeas le vendes a ser 4.500. Ajá, a 12.000 pesos. Profesor, a 10.300. ¿Qué? Y la de 5 orquídeas a 15.500. Pero perdón, perdón, ¿para qué era eso? Ponla, ponla, vamos a verla, ponla la licitación ahí. Queremos todos compartir la pantalla, Kelvin. Tu momento floral. Perdón, ¿para qué eran esas orquídeas, por favor? Era un requerimiento que se hacía anualmente por el Ministerio de Educación para remozar las oficinas y todos los demás. Exactamente. Entonces, parece que el requerimiento subió y se firmó, pero no era lo que ellos querían hacer. Entonces, por eso el Ministro de Educación, el profesor Fulcar, lo echó para atrás y dijo que no. O sea, pregunta, ¿qué orquídeas? Viene, pero esto viene de la gestión pasada. Eso viene de más para atrás. Míralo aquí, míralo aquí, donde aparece la solicitud de compra. Pero oiga lo que dicen ahí, solicitud de compra, miren la fecha aquí arriba, donde dice 5 de octubre. Claro, porque se subió automático, Kelvin, y se firmó pensando que era real. Que era real, profesor, que era real. Profesor. Si nosotros no nos quejábamos, profesor. Pasa la orquídea, normal. Pasan a la orquídea y llegan al vientre del tibio. ¿Qué está pasando? Que nosotros tenemos que ser como árbitros, como porteros de que no entran en la bola. No, a la orquídea no. No, al impuesto no. Ni nosotros, el salario todo ese no. Pero, señores, aquí no pueden estar subiendo. En un país que compra 700 mil pesos de orquídea, no le pueden estar subiendo el impuesto a la gente. Pero, pero, Kelvin, 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 escúchame. A mí me gusta lo que está pasando, porque antes compraban la orquídea. Y nadie decía nada, porque no se sabía. Y nadie decía nada. Porque no se sabía. Y para adelante no muere el elefante. Ahora se dice la información, la gente grita y se paran cosas. Antes se tiraba para adelante. No, lo que pasa es que a mí me gusta lo que está pasando. Claro. Wey, profesor, lo impuesto. No está bien, vamos a hablar de eso bien. Claro. No, 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 espérese, vamos a tumbar esa vaina. Entonces, para mí, yo lo veo más real eso. Sí, 100%. Lo que pasa es también el momento en el cual nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo un momento donde se nos están anunciando más impuestos. donde hay gente que no tiene trabajo, donde la situación económica no está bien y se están gastando 700 mil pesos. Pero no se gastaron. No se gastaron. No, porque nos dimos cuenta. Porque nos dimos cuenta. Pero no se gastaron. Pero no se gastaron porque estamos acechando. Vamos a hacer hecho. Ey. Entonces, vámonos ahora. Momento back to the future. Momento. Dale, Lechuga. Ahí viene el bufón. Adelante. Yo sé por dónde tú vas. Yo te vi ya. El portero. Lechuga. Momento viaje en el tiempo. Dale, Lechuga. Tan travel. ¿Dónde están los que? ¿Por qué no gritaron en los gobiernos de Leonel Fernández? Porque no nos querían poner impuestos. Porque no había impuestos, profesor. Y no estaba en pandemia. Había cuarto. Había cuarto en la calle. Y la gente no estaba atento a eso. Mira, de verdad, de verdad, Kelvin, cuando tú pierdes tu objetividad, que tú siempre la pierdes, pero de esta forma. Lo que da es pique. Y a la gente, por eso ya. La de ti. Porque espérate un momentico. Espérate un momentico. Espérate un momentico. El impuesto todavía no lo han puesto. Señores, pero espérense. Número uno. Pero número dos. Yo no puedo creer que Lechuga y Lechuga estén defendiendo eso. Estamos en la peor crisis. De verdad que no. Le entregaron a este gobierno, el país, en un hoyo. De verdad que no. Y no solamente hoyo. Estamos en COVID. O sea, que hazme el favor, Kelvin. Yo no puedo creer que ustedes. Yo no puedo creer que ustedes estén defendiendo eso, Lechuga y Lechuga. Espérate que tengo que buscar agua. Espérate que tengo que buscar agua. Por favor. No critiquen por crítica. Y el 18%. Quédate ahí, pasé una pregunta. Porque, espérate un momentico. Espérate un momentico. Y antes, que uno ni siquiera ni se enteraba y se agataba en los cuartos. Yo valoro más, yo valoro más, yo valoro más que se haga un anuncio de una licitación de unas orquídeas, se haga público, la gente se queje y que el ministro humildemente diga, ¿tú sabes qué? Eso no procede. Bye, bye. Es que no podemos estar de árbitro de Lechuga esperando. No, 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 espérate. En una democracia. Se hizo Lechuga, Lechuga. La licitación no debió ni hacerse. No debió ni hacerse. No debió con clase. Espérate, profesor. En una democracia, los que te ponen son actores importantes dentro del juego. Y yo entiendo que la población que participa fortalece una democracia. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que hizo el profesor Fulcán el día de ayer. Pero, ok, está bien. Es que yo entiendo lo que Kelvin está diciendo. Es que yo también. Lo que pasa es que yo siento que tú y Lechuga tienen una percepción de que Kelvin siempre va a tener contra de eso. No, no, no. ¿Qué pasa de lo que es eso? Lo que pasa es que a Kelvin le están bajando línea desde La Fuerza del Pueblo, César Fernández, Ocho y Batita. Oye, está baila. Es el coro de la hora. Le están bajando línea. Y tiene un odio verde. Él critica ya. Él critica por criticar. Sin analizar la situación. Eso no es verdad. Tú, Stalin, eres un incendiario. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo estoy criticando. ¿Qué hablan los lechubots? Ah, pues, es verdad que me están a la orden del orquídeo, entonces. Los defensores. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Mira, ahí está Macarrulla. Los defensores del PRM, ustedes ven. El impuesto de la moneda extranjera es de un 5%. Ay, mi madre. ¿Tú te imaginas? El impuesto, y que el impuesto de los servicios digitales es de un 20%. Eso fue un error de Macarrulla. Ojalá. Ojalá. Pero está bien. Yo estoy criticando. Yo estoy criticando por criticar. Está bien, está bien. Piénse de eso. Duérmánse ahí. Está bien, piénse de eso. Señor, señor. ¿Qué fecha fue que le dije yo a usted? No, el 25 de noviembre, profesor. El 25 de noviembre hablamos. El 25 de noviembre. Pero gracias a Dios, que las redes nos dejaron hasta noviembre. Exactamente, que estamos pendientes a pesar de eso. No, 20 de eso, 3 veces. En esos 100 días, profesor. Tú sabes que sería interesante, como que hagamos el experimento de que vamos a quedarnos tranquilos, a ver. Y no denunciamos. Tú está loco. Tú te estás volviendo loco. Claro que no. No, vámonos ya, en serio. Vámonos con el lechivo, Darlene. Dice por aquí, eso se resolvía con 5,000 pesos de suculenta. Estoy de acuerdo con usted. 5,000 pesos. Dique 700,000 pesos. ¿Cuántos son 5,000 pesos de suculenta, Darlene? ¿Cuántos camiones de suculenta son? Ay, mi amor, pero tú tienes que pedirle una flotilla. Son carísimas también. Tienes que pedirle, oye, tienes que pedirle una flotilla, una flotilla. ¿Ustedes no me oyen, güey? Ustedes, güey, que si no me oyen, que si no me oyen, no me escucho, no se oye. Ahora te escucha, ahorita no te oía. No, pues yo no voy a venir más a la cabina, porque yo estoy aquí y tengo que, por cierto, y ronco, señores, de hablar, porque tengo que hablar durísimo, tengo que hablar. Lo que pasa es que hay un delay, varón. No, no, no hay delay, es que se escucha bajito. Cuando el varón está hablando, en el Zoom, el varón se escucha bajito y ustedes lo van. Exacto, pero bajitísimo. Ustedes no dejan hablar, el varón. No vuelvo más para la cabina. No vuelvo más para la cabina. Te oyes susurrando, o como si tú estuvieras hablando con otra gente y el micrófono estuviera mutado. No, no vuelvo más para la cabina. Varón hable, varón hable, es para que ustedes se callen y quieran hablar, varón. No, porque en realidad, en verdad, es que tengo que hablar muy duro, porque parece que ustedes lo están diciendo, se escucha muy bajito. Mírenlas ahí, mírenlas ahí. Ahí está. No, profesor, yo sigo con los comentarios aquí, yo no tengo nada que decir, porque yo estoy muy de acuerdo con su posición. ¿Y las suculentas, cuánto duran las suculentas? Eso no se acaba. No, espérate, varón. Eso no se acaba, porque las suculentas son como si fueran cactus casi, eso ni agua necesitan. Exacto. Muchachos, eso duran ahí, varios gobiernos duran las suculentas. Me fui, dice por aquí, no podemos estar, escucho esto. No podemos. Lechuga, lechuga, ponle mote. Mi mascarilla se queda enfado. Lechuga, ponle mote. La gente que tú estás saludando, que lo estamos viendo todo, lecho. No podemos estar todos los días revisando las licitaciones que hacen, porque deben de tener ética antes de hacer semejante absurdo, dice otro bots por aquí. Bueno, es que las orquillas van a bajar de precio ahora, porque estaban como caras. Eso de 1.500, eso, honestamente, una orquídea, pero muy fea, lo que te están diciendo. Yo siempre le compro orquídea a mi esposa y son más de 2.500, siempre. Y eso eran como, dique, con unos jarrones. Yo lo compro con unos jarrones y todo eso. No, 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 no. Los jarrones los cobraban aparte, espérate, te voy a decir el precio de los jarrones, espérate. ¿Cómo vienen los jarrones? Dame jarrones. Espérate, espérate. ¿Cómo es que los jarrones? ¿Qué es eso los jarrones? Las orquídeas comunes son las más baratas, pero las orquídeas raras, las orquídeas exóticas, son muchísimo más de ahí. Oye, aquí dice, base cuadrada de cristal con capacidad para treorquídeas a 4.700 y base para arreglos florales cilíndricos de cristal también a 3.500 y la otra a 4.339. O sea que los jarrones, la base, van aparte. Oye, tú llegas con 4.500 a comprar jarrones. El jarrones está firmando cosas que vienen de otros gobiernos y de otros sistemas. La firme automática, Kelvin, o el dinero tiene que verla. Pero le voy a decir una cosa, señal. Que ellos dicen que quieren cambiar todo eso y acabar con eso, que lo miren más, con más detenimiento. Barón, ponme música ahí, escucha lo que está pasando. Oye, Rafael Fulcar agarró y canceló a los directores distritales que ganaron por concurso. Ganaron por concurso y él lo mandó a cancelar con una bolsa administrativa, una cosa que es ilegal. Esa gente se la va a ir a la oposición. Ahora quieren meter a los directores distritales. Oye, ¿y él no lo canceló? ¿Qué lo canceló? ¿Qué alegó el profesor Fulcar con eso? Nada. Nada. Búscalo para que tú veas nada. ¿Qué alegó, Lechuga? ¿Usted sabe qué alegó? Nada. Estoy preguntando. Oye, eso continúa, Kelvin. Agarró y lo canceló. Una cosa que es por concurso, señores. Que ganaron esa gente ahí por concurso. Y le faltan dos años, creo que. Y él agarró y lo canceló. Con una orden administrativa. Eso él lo firma. Y está atento a lo que firma. Pero la orden de las orquídeas la firmó sin darse cuenta. No, porque vino por... ¿Para raro eso? No, vino... La orden de las orquídeas vino por la oficina de compras y contrataciones. Pero él la firmó. Pero, pero, espérate, Lechuga. Tiene que pasar por el ministro. No pasa por el ministro. No, no la firmó él. Tú la tienes la licitación ahí. A ver si tiene la firma de él. Búscate. No tiene la firma del profesor Fulcar. El profesor Fulcar no sabía lo que estaba pasando. Señores, y seguimos. 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 Eso, ellos están atentos a eso que está pasando. Lo siguiente. La Punta Catalina. Están cancelando los técnicos de Punta Catalina. Ya Jaime Ariti salió en cabada diciéndolo. O sea, lo publica todos los días. Y el otro día le escribió el de Energía y Mina. Ellos están diciendo que Punta Catalina está teniendo fallas. Y que esas fallas vienen de la gestión pasada. Y Jaime Ariti le dice al ministro. Se lo escribió él mismo. No fue de que le chisme y vaina. No, se lo escribió él mismo. Le dijo. Póngase a trabajar y deje de estar cancelando los técnicos para después decir que la planta está dañada. Le dijo el mismo Jaime Ariti, señor encargado de Punta Catalina. ¿Usted quiere que ni tan bien me cae a mí? No, espérate. Espérate. Por donde Jaime Ariti pasa, tú repartes los cigarrillos. No importa, pero eso no queda dicho. No, pero espérate. Jaime Ariti es para mío, pero es un gran economista. Tú como economista tienes que reconocerlo. Claro, sí. Yo lo reconozco a él en su profesión. Por eso que estoy diciendo que aún así... Porque él me dio clase. Él era mi medio clase. Ah, pues entonces... Y duró... Pero es por eso que nos dice el chico que no le cae tan bien y qué. Eso es lo que yo estoy diciendo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y aún así, yo estoy de acuerdo con él, le están cancelando los técnicos. Pero lo que se está rumorando por ahí, profesor, es... ¿Qué pasa? De que esa falla... Están cancelando los técnicos para que la planta tenga falla y después busco un pretexto para vender la planta. Y ustedes saben quiénes la van a comprar, ¿verdad? ¿Quiénes? Los amiguitos, profesor. ¿Qué amiguitos? Hablan claro, ¿qué le digo? Porque yo hablo con nombre y apellido. En este programa, ¿hablan claro? Los amiguitos, profesores. Esta es la de los empresarios. Teorías, teorías, teorías. Teorías de conspiración. Así que... Sí, señores, ¿en qué, pero... Ajá, Kelvin, termina tu idea. Mira, saludos para Carlos Gravelay, que nos está escuchando en este momento, desde Barcelona, España. ¡Qué pez, mi amor! Desde Barcelona, España. Está de vacación, ella. Está de vacación. No, está para allá, está para allá. Nosotros amigos, Carlito Gravelay. Y en sintonía siempre, fiel a los 40. Gracias. 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 Gracias.